¡Hola, hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo esta semana. ¿Han visto que ya somos 137 mil? ¡Emocionada estoy! Muchísimas gracias. Quédense porque la cosa está picante. Vamos a empezar con la Charly estafadora. Como que Charly, tú no, por favor. ¿Pero por qué dicen eso de ti? A ver, cuéntenme. Resulta que la Charly pues estuvo vendiendo sus libros, pero había como una promoción, un combo de llévate el libro de Charly. También tenemos una conversación por Zoom. Entonces los fans de Charly dijeron, pues esta promoción está caliente. Solamente 22 dólares voy a pagar y voy a conocer a mi ídola, la Charly. La gente pagó para entrar al evento, pero el día del evento pues mucha gente se quedó afuera. Entonces le empezaron a llegar mensajes como, Charly, pagué por tu Zoom y no pude unirme. Charly, no pude entrar a la reunión, estoy llorando, yo pagué. Charly, yo pagué por conocerte en Zoom para el evento del libro y no me dejó unirme, estoy llorando. A favor de la Charly les puedo decir de que ella no es la que maneja este tipo de logística, pero está muy bien que la gente le haya reclamado para que ella pueda conversar con los encargados y no sé, o sea, devolverle el dinero o tal vez hacer otro Zoom con los que no pudieron entrar. En su libro la Charly estuvo muy confesona, o sea, que confiesa todo. Aquí inventándome palabras. Y dice pues que estar en una relación que se muestra públicamente en las redes sociales puede ser difícil porque todo el mundo merece el tiempo y el espacio para procesar los altibajos de una relación en privado. Obviamente está hablando de Switches. La cosa sigue larga, pero básicamente está diciendo de que la gente se entera de todo cuando la relación es pública. Los malos momentos y los buenos. Además también habló sobre ello en una entrevista. ¿Qué vamos a hacer, Charly? Bueno, vamos con Augusto, este chico que lo relacionan con Letna. La cosa es que él hizo unas preguntitas, ¿se acuerdan con este Sebastián? O sea, el chico lo borró. ¿Qué pasa con el video de Sebas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Letna? Con Letna no pasó nada. Aquí como que se hace loco, pero esas preguntas se incomodaron a muchas personas o no a gusto. Bueno, yo respondí unas preguntas y dije cosas que capaz no tenía que decir. Después sus amigas hicieron dúos a un video de él conmigo. Hacen un cara muy feo a usted. Y a partir de ahí empezaron a recibir un montón de hate. O sea, bloquearon los comentarios y todo. Pero se lo mandaron a él, ¿entendés? Tipo yo no. Dice bajar el video y todo. Exactamente de los videos y las caras que dice Augusto son pues de Jules, de Brianda y de Daniel. Quien pone cara como que no están de acuerdo con ese chipeo, esa relación. Así que los amigos de Augusto hicieron una cadena de amigos reales que sí apoyan la felicidad de otros. Como para que queden claro de que ellos están apoyando la relación de Legna siendo amigos de Augusto y los amigos de Legna no lo hacen. Igual después de tanta incomodidad, Augusto vuelve a hacer preguntas con Sebastián número 2. Así que las estamos esperando. De otro gusto que vamos a hablar es de Augusto, el perseguidor favorito de TikTok. Ahora resulta de que Brianda le pagó pero ya no para perseguirla. Si no, ahora le pagó para que ya dejen de tirarle gel a la gente y que él se eche la culpa de todo. Brianda, Brianda me ocupa no para subir de seguidores porque no, pero para que ya no le tiren hate. Por eso me pagó, para que ya no le tiren hate, para que ya no le estén como tirando tanto odio a ella. Por eso habló el live para yo, me dijo que yo dijera que no, para que le dejaran de tirar hate. Y pues porque no le creen él quiso mostrar pruebas diciendo de que Brianda fue la que lo invitó a hacer el vivo. ¿Fue falso el live con Brianda? Pues sí, la verdad fue falso porque Brianda desde unas horas antes me dijo, aquí tengo el mensaje. Ahí se puede ver cuando me dice que hagamos el live. Ella me dice, ¿quieres hacer un live? ¿Quieres? No, dice, ¿quieres transmitir conmigo en Instagram? O sea, dice, ¿quieres transmitir conmigo aquí, aquí en Instagram? O sea, que si quieres transmitir conmigo. Ella fue la que me dijo, yo no le dije. Como yo sé que no tienen ojo biónico, aquí más o menos les voy diciendo lo que pasa en esas conversaciones. Déjese de tonterías y de estar inventando cosas, ya está grande, señor. Tú eres mi ídola, yo me estoy colgando de tu fama. ¿Quieres transmitir conmigo aquí en Instagram? Sí, me hago un en vivo y las unes o cómo es la cosa. Y ante todo le quiero decir que... ¿Te la respeto? ¿Qué es eso? Y que si he dicho mentiras aquí en el live, lo estaba diciendo aquí en el live. Ahí este señor es raro. Yo la verdad, o sea, sí veo de que ella lo está invitando al live, pero lo de arriba, pues no creo que Brianda haya sido la primera que le habló. Si este señor está que la persigue a ese uf, yo creo que le ha mandado mensajes por montón y ya pues los borró o no los enseñó. Pero la pregunta es, ¿por qué te unes a un live con alguien que te puede hacer daño porque te está persiguiendo? ¿Te está atormentando? Eso es lo que a mí no me queda claro. Además también habló de que le pagaron los chicos de Privé. ¿Los de Privé te pagaron? Pues sí, los de Prime me pagaron, por eso fue de que supuestamente no me le podía acercar a nadie, pero ya se arregló, ya se arregló. Anteriormente también había dicho de que él había ido a la casa Privé, que había estado con ellos y que los conoce, pero la verdad ya no sé si creerlo el señor. Con las conversaciones que mostró con Brianda creo que se quemó más porque él está diciendo que todo lo que dice es mentira. Vamos con que la voy a robar. Pues el amor de que la voy a robar está muy, pero muy contenta porque ya salió su nueva marca de Domelipa. Pues hicieron ahí la inauguración, ya la van a vender online para todos los países, hasta el conejito estuvo presente. Me parece genial la verdad de que haya usado el chupete, el chupetín como símbolo de su marca. Porque es algo que la caracteriza muchísimo y me parece también genial que esté creciendo. Igual para los que preguntaban, pues ellos siguen juntos y contentos, miren lo que dice el Rod. Entro a TikTok y hay tanto chisme, tranquilos estoy bien con mi novia lo que pasó, yo a ella ya se lo conté, pero ¿qué pasó? Cuéntanos a todos. Las redes sociales son tan tóxicas que no puedes con tantos chismes, mentiras y demás. Pero si tú lo dejas abierto, dices ya le conté lo que pasó, se hace un chisme de eso, ¿no? Y sí voy a desactivar los comentarios de TikTok por una semana. Gracias por el apoyo, es lo que dice atentamente Rod Contreras. Vamos con nuestra sección, Kuno, mami, Kuno, Kutupla, Kutupla, Kutupla. Lo que pasó con Kuno, pues le preguntaron si le gustaba el Rod Contreras. O sea, si me gusta como persona, como amigo, como lo que es, por supuesto, me encanta, me fascina. Y se está hablando de me gustan otros aspectos. Hasta me puse a sudar, me puse nervioso. Aparte de sarcástico, Kuno también le preguntaron acerca de Samuel y está harto. Miren tu reacción. ¡Oh, que la chingada! ¡Déjenos en paz! ¡Ya déjenos en paz! ¡Ya! Hay algunos que piensan de que Samuel, pues, sin Kuno no la da, como le dijo acá Pablancho y le dedicó un video. Y, pues, en este video, Samuel respondió, Kari, ve a la peluquería, después hablamos. No sé qué decir al respecto. ¡Vamos con esta sección, Privé! Quédate aquí para ver a Privé. Ahí está, me da miedo. Todo lo que pasó. Les cuento, pues, primero, pues, Naim estaba medio así acongojado, triste, porque parece, nos dio a entender que iba a la audiencia del juicio. Entonces colocó, estoy nervioso, porque mañana tengo que ir a hablar sobre mi pasado y resolver problemas de hace tiempo. Depende de eso, volveré a estar como antes o no. Y Jan le pone, las mejores vibras de hermano, todo saldrá bien. Además, también aparte, Diana, que casi nunca le hace dúo, esta vez le hizo uno y lo sorprendió con una canción. Él estaba muy feliz por la sorpresa y le pone, ¿no? Aunque termine lo nuestro, no te voy a olvidar nunca. Gracias por darme este regalito. Nunca pude escucharte cantar y esto me dio vida y fuerzas. Además, Diana también le responde, mi mayor miedo es cantar en público, pero quería darte un bonito detalle. Estoy muy sentimental, quiero un abrazo. Mi único deseo es que seas libre, feliz y que nunca te falte el amor de quienes te rodean. Pues hasta ahí, todo bien, porque, bueno, ellos terminaron, al parecer, pero han terminado en los buenos términos. Cada uno, pues, se desea el bien. Todo iba tranquilo por la vida de Naim cuando a este chico capa del tanú. Pues él ya venía criticando a Naim y a muchos de sus tiktokers, sobre todo españoles, de todas las acciones que hacían las metidas de pata, pues, ¿no? Entonces, este chico, pues, hace un vivo con esta chica que se llama Bellido. La Bellido, pues, es amiga de Ángela, defendió a Ángela en su momento y hasta en el mismo vivo, pues, habla de eso. Te lo juro esto, ¿eh? Y todo porque, en plan, Ángela para mí era una amiga, pero en plan, es que me suena tanto los cojones en las redes sociales como eso. A mí, a mí mismo, yo que sé, me llevo muy bien con tu videollamada todos los días, no sé qué, me llevamos tope de guay. Le pasó lo que le pasó con él y yo nunca había visto de cerca a una persona pasarlo tan mal. Y a mí, pues, me salió la vena de decir, me cago en los muertos de todo el mundo, o sea, yo dije, me da igual. O sea, es que yo dije, si tengo que, en todo Instagram, coger y decir, eres un cabrón y tienes razón ella, lo voy a decir, porque la voy a defender, eres una amiga, ¿sabes? Entonces, lo dijiste, la defendiste y todo el mundo fue en tu contra. Sí, todo el mundo, ¿qué hago yo metiendo? ¿Cuándo? Ellos empezaron a hablar de Naim, de lo incómoda que se sintió Bellido cuando Naim le empezó a dar regalos. ¿Se acuerdan que les conté? En un live. Y también hablaron del libro de Naim. Obviamente, ninguno de los dos estaba de acuerdo con Naim. Entonces, Naim publica, pues, no nos quedó así nada más. Esos influencers que tienen que hablar de mi libro para tener gente en su directo, la mermellá. Sabemos, criticas al mismo que te da de comer. El Kappa se dedica a criticar lo que él desea y más quiere con su alma, que es tener fama. Y, pues, ahí se armó el bolón. Y la cosa es que el chico dijo, no, voy a redoblarlo, pues, sí voy a seguir hablando de las acciones de Naim. Ya que tanta gente está en desacuerdo con mi crítica hacia Naim, pues, voy a hacer un poco más de crítica. Ahora a ver si le cambio la opinión sobre él a más de uno. Naim lo que se dedica a hacer es abusar de su poder e intimidar a los demás. Como la Bellido, por ejemplo. Una vez la Bellido opinó de él en un directo y lo que él hizo fue, pues, bueno, darle la vuelta al argumento y mandar a 20 millones de seguidores en su contra. ¿Por qué? Por el simple hecho de que ella estuvo de acuerdo con Ángela, su amiga, en la movida que hubo entre ella y Naim. Entonces, al cabo de un tiempo, lo que se dedica Naim ahora es a meterse en los directos de la Bellido a intimidarla. A todo esto, pues, lo que sorprendió es que Naim y Kappa del Tanú hicieran un en vivo para hablar acerca de todo lo que Kappa había criticado de Naim, ¿no? Ese era como el debate, tipo, Dalas Juan de Dios, pero de TikTok. Lo primero que le pregunto es acerca de los regalos que le daba a Bellido, que por qué le seguía dando regalos y ella se sentía incómoda y se notaba que no quería que él esté en su en vivo y él seguía ahí. Hay grabaciones del directo donde ella dice al principio, para, para. No, pero ¿por qué? ¿Por qué voy a parar de mandarle dinero? No me da la gana. Yo le mando dinero a quien me sale. Tío, pues que me bloquee como ha podido hacer antes. Le interesaba que le mandara más dinero porque es muy lista. Se hace la ofendida, pero me puede bloquear. Es igual de listo que tú. ¿Por qué? Porque le doy visitas. Porque yo, ahora te están viendo 34.000 personas y no la habías tenido en tu vida. Y a eso me refiero cuando digo que te doy de comer. Porque yo a ti te doy de comer. Porque tú me criticas a mí. Disatisfacción con tus donaciones. Me puede bloquear. Puedes frenarlas. Puedes bloquearme. Muy fácil. No lo ha hecho porque le interesaba el dinerito, las visititas. 18 años tienes. No puedes parar tú. No puedes ser un niño responsable, maduro, con lo más que eres. No. 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 ¿Por qué se va a molestar? ¿Cuál es el motivo, tío? Entra alguien que odio. Me empieza a tirar regalos. Si no quiero que me mande regalos, primero, desactivo. La opción de regalos, primero. Porque tiene que... No, no, vale. Me puede bloquear. Me puede bloquear. Pero si a ella no le gusta porque ella siempre dice no me mandéis regalos, no sé qué. Porque siempre los desprecia. Puede quitar la activación. Y ella hoy me ha bloqueado. Me ha bloqueado. Lo podría haber hecho en su momento. O sea, que te tiene que bloquear para que pares. No puedes ser una persona que respeta. ¿Pero en qué momento? ¿Cuál es la falta de respeto, Kafa? Bueno, lamentablemente, Naim se está comportando como un niño caprichoso de que, ay, no, si ella no me bloquea, yo le puedo dar regalos así. Voy a seguir dándole regalos y jajajaja. Jurlándose, pues, ¿no? Entonces, Naim dijo, pues, como, ¿por qué yo tengo que bloquearla? Que me bloquee ella. Y el chico de esto explica por qué ella no lo bloquea. Para, para. Hostia, ¿pero qué? Pero ya ha sacado, seguramente ha vaciado la cantidad. Estamos dando vueltas. Yo te he dicho que ella no te bloqueó por el motivo de que iba a haber repercusiones como las que ha habido hoy. Amenazas de muerte y todo lo demás que ha sufrido hoy en el directo después de bloquear. Sí. O sea, has cumplido hate. Pero amenazas de muerte. Y a ver, ¿y tus seguidores no me han amenazado de muerte? Estamos hablando aquí de la... Tú del hate, mira, por favor. No hables de hate, Kafa, porque no eres el más indicado. No, no, yo no estoy hablando de hate. Yo no estoy hablando de hate. Yo estoy hablando de tus acciones. Sí, sí, tú me acabas de decir de que le han deseado la muerte a Lucía. No, no, no. A ver, una cosa. Naim, coño, tío, es que no me hagas hablar. O sea, te digo yo. ¿Y por qué yo soy menos que Lucía? A ella le pueden desear la muerte y a mí no. Que no estoy diciendo eso. No, tío, no. Que estoy diciendo yo que tú me criticas a mí por fomentar el hate y luego te metes en el directo de una persona para joderla, para joderla. No, no fue para joderla, fue para demostrar lo hipócrita que puede llegar a ser una persona que le estás dando regalos y se molesta. Bueno, a mi parecer los dos están súper mal. Uno, Naim, porque solamente entró a incomodarla. Si no le caes a alguien, ¿por qué irías a su envío? Y la chica veído, pues si ya sabes cómo se comporta, ya sabes la actitud que tiene Naim, ya sabes que no te respeta para nada. Nena, ¿pero por qué no lo bloqueas? Ya estaba ahí, ya te estaba ofendiendo. Ya querías que se vaya. No lo hacía, pues elimínalo de tu vida y bloquea. Así se evitaban de tanto drama. Bueno, dicen que no lo hizo por el hate que le iba a llegar. Que hasta ahora ella ya lo bloqueó. Igualito le llegó el hate. Era el mismo hate que le iba a llegar antes. No entiendo por qué le tiene que llegar hate por bloquear a Naim, pero bueno, en fin. Igual, ¿por qué tiene que hacer público el bloqueo? Puedes bloquearlo en privado, un día en su casa, un día viendo TikTok en su cama. Puedes decir, bueno, voy a bloquear a Naim y así ya se acaba el problema. Me pareció too much, de verdad. Y eso de las amenazas de muerte va para los dos, para Naim y para la chica veído. O sea, ellos tampoco son unos delincuentes, terroristas ni nada. Y con lo que dice Naim de que él le da de comer a todos, pues se ve su soberbia. En un momento me imagino aprenderá, pero nadie está para enseñarle tampoco. La cosa es que esta chica después seguía recibiendo hate y ya hoy día publicó este video. Mira, me da igual sinceramente que me vayáis a llamar víctima, que os tiréis encima mía, es que me da igual porque yo necesito decir lo que siento. No es normal que si yo estoy en mi casa haciendo un directo me tenga que sentir incómoda, que si digo por favor que alguien pare, que me deje tranquila porque no quiero, no quiero tener su presencia. No pare y que diga que si no para es porque en el fondo me gusta. O sea, siempre lo hago mal, siempre lo hago mal. Si digo para, por favor, me estás incomodando, para. Sigue porque dice en el fondo te gusta, porque quieres dinero. Hermano, pásame tu puta cuenta y te envío si quieres 3.000 euros, no me importa el puto dinero. No, no me muevo por eso. Me importa estar bien y no me hiciste estar bien. Me hiciste sentir incómoda, incómoda. Y ahora estoy muy agobiada. Además, ha dicho que se va de las redes sociales por un tiempo. Tranquilos, dejaré las redes por un tiempo, eso intentaré. Llámeme víctima o lo que quieran, pero yo no quiero este ambiente tan tóxico en mi vida. La verdad, yo creo que te demoraste mucho. Deberías haber bloqueado a toda esa gente desde antes. Bueno, y Naim siguió conversando con Kappa Delta Nu acerca de que por qué le muestra su cohesión a sus seguidoras, pues no. Pero en el momento de defenderse, pues metió a alguien que no tenía nada que ver en este asunto. Para los que no entienden, pues Davida es una chica trans. Y Naim metió la pata porque nada que ver, o sea, podría haberse defendido de cualquier otra manera. Igual para la gente que critica, que muestra sus intimidades, pues él puede salir sin ninguna prenda si quiere. Él está muy consciente de que tiene gente menor de edad en su TikTok, que lo sigue mucha gente de chiquita. Pero él quiere mostrarlo. Como dije, nadie está para enseñarle a nadie. Y todo el mundo decide qué contenido ver. Punto. Pues esa chica Davida, pues se enteró y también se molestó por lo que dijo Naim. ¿Me lo escondo? Eso que lo haga la Davida, yo no me la voy a esconder, el pene. Eres un sinvergüenza, eres un sinvergüenza, loco, que se te tiene que caer la cara de vergüenza. Pero tío, como tienes tan poca vergüenza, o sea, es que mira, si yo no tengo vergüenza, tú tienes menos. Tú tienes menos, o sea, tu madre, tu padre, ¿qué educación te ha dado? Tu padre y tu madre, ¿qué educación te ha dado, loco? O sea, te pregunto, ¿qué educación te ha dado tu madre y tu padre? ¿Alguna? Todo un enredo, chicos. Igual. Naim, tú le diste vida al chico Kappa Delta Nu. Si tú no hubieras tuiteado, nadie se enteraba quién existía, por lo menos a este lado del mundo. Porque seguro en España sí lo conocen, ¿no? Y el Kappa Delta Nu, pues te faltó, te faltó hablar, chico. Las respuestas de Naim eran muy vagas. Tú tenías para refutar ahí todo lo que dijo y te faltó chispa. Me imagino que es por la inexperiencia. Pues ya, con el tiempo vas a agarrar así todo lo picante. Vas a poder interrumpir cuando tienen que hablar porque es un debate, no es un monólogo. Ya te veremos en otras entrevistas, supongo. ¡Ay, no! ¡Qué agotador! Mejor vamos con los chicos. Yo ya no sé si decirles si esto es amor o es pasión. De aquí estamos hablando de Darian y ya. Pues empieza Darian, ¿no? Qué rico querer muchísimo a alguien y estar entre solo dos. ¿Dónde te hacen olvidar que habías permitido no volver a enamorarte? Mi cuerpo te necesita, mi boca te necesita. ¿Por qué no vienes ahorita? Tarde, pero seguro. Ah, pues. Ah, pues. Ya el reencuentro para cuándo. Por último, pues, Ralph, que se sigue mudando y ya la gente sigue preocupadita. Yo, pues, como saben, me estoy mudando. Estamos en ese proceso y tengo que pasar, pues, toda mi ropa al clóset y no quiero. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué los otros chicos no están en los mismos ajetreos de estar mudándose con la ropa y todo lo demás? Ahora sí, ya no sé. No sé. Hasta yo quiero saber, pero no sé. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No se olviden que tengo Instagram y pueden ir a seguirme. Pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sé que ve la vuelta, pero no me dejen. Muchas gracias.